en este vídeo tutorial te explicaremos paso a paso de cómo recuperar tu dispositivo ya que no vamos a utilizar la pc para poderlo recuperar última seguridad lo primero que vamos a hacer es conectarnos lo que es a una red de wifi para poder hacer este proceso le damos en siguiente y vamos a poderlo configurar primero que todo le damos en no copiar y luego nos llevaría al bloqueo de pantalla y luego nos llevaría directamente a la cuenta de gmail nos devolvemos hacia atrás donde se encuentra privacidad bajamos donde dice privacidad nuevamente seleccionamos la eléctrica verde la primera que nos aparece y nos llevaría a este apartado le damos a las tres rayitas le damos ahora donde dice iniciar sesión vamos a darle varias veces y lo dejamos en un rato va a poder acceder lo que es a las siguientes configuraciones ahora seleccionamos como si fuéramos entrar por la cuenta de google seleccionamos google y nos llevaría a este otro apartado estando directamente aquí nos vamos a la última opción del lado izquierdo donde dice ayuda vamos a seleccionar la opción de ayuda y nos llevaría a este otro apartado y en la lupita vamos a escribir contraseña luego de escribir contraseña le vamos a dar en búsqueda por la lupita y nos saldría esta opción seleccionamos el vídeo que nos aparece y luego vamos a seleccionar los tres puntitos que nos aparece del lado derecho le damos en compartir le damos entre compartir y y la url nos saldría esta opción de compartir seleccionamos google chrome si te devuelve hacia atrás hacer la misma operación le damos donde dice no usar cuenta le damos aquí no gracias ahora vamos a escribir davis el luego de escribir davis el le damos en búsqueda nos llevaría este apartado seleccionamos la primera opción y nos llevaría a la página oficial le damos a las últimas opciones seleccionamos apps davis el luego a las últimas opciones seleccionamos app s luego le damos en saltar ahora escribimos activity seleccionamos activity launcher y luego vamos a darle donde dice descargar activity launcher le damos ahora en abrir luego vamos a buscar vamos a escribir w y z seleccionamos la opción que nos sale ahora seleccionamos la opción que no tiene la tuerquita le damos clic y nos llevaría a este apartado le vamos a dar en comenzar ahora le vamos a dar aquí donde dice omitir seleccionamos omitir luego le vamos a dar donde dice el siguiente le damos en siguiente y nos llevaría a este otro apartado le damos en siguiente ahora le decimos aquí no copiar por cable vamos a darle en no copiar por cable luego le damos en siguiente nuevamente y nos llevaría lo que es a este otro apartado ahora tenemos que tener otro dispositivo desbloqueado le damos usar cuenta de google vamos a tener otro dispositivo totalmente desbloqueado para poderlo sincronizar le damos siguiente le damos siguiente nuevamente listo ahora vamos a buscar el otro dispositivo y vamos a escribir la siguiente opción en google vamos a escribir tal cual como aparece le damos en búsqueda y enseguida se van a sincronizar los dispositivos le damos ahora en comenzar le damos en comenzar ya está sincronizando ambos y ambos dispositivos ahora le vamos a dar en siguiente el dispositivo que vamos a utilizar tenemos que tener una cuenta de google le damos copiar ya saben tener una cuenta de google el otro dispositivo que está totalmente desbloqueado para que se pueda copiar en el dispositivo que está copiado ahora vamos a ingresar la contraseña que tiene el otro dispositivo de esa cuenta de google le damos en sincronizar y automáticamente se van a agregar listo le damos en siguiente le damos en aceptar y ahora lo que tenemos que hacer es reiniciar el dispositivo lo reiniciamos ahora le damos siguiente cuando ya lo reiniciemos le damos siguiente le damos en omitir y ya tendríamos nuestro dispositivo totalmente listo pero esto todavía no acaba aquí cuando ya nosotros desbloqueamos el dispositivo por completo lo que tenemos que corregir son los errores que nos quedan como corregimos esos errores es bueno ya le voy a comentar cómo corregirlo ahora le damos aquí en la flechita cuando nos lleve a inicio nos vamos a ajuste y lo restablecemos